Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y en tanto en el Distrito Federal, esta mañana la alerta de la empresa sísmica DF emitió dos alertas, bueno, sin que se hubiera provocado ningún tipo de sismo. Al respecto aclaró que no se trató de falsas alarmas, sino que sus sistemas replican alertas públicas emitidas por el canal de sistema de alertas. La firma explicó que su canal receptor Sarmex recibió los mensajes de emergencia y esto fue lo que provocó que se activaran las alarmas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.